... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a un nuevo debate aquí en Televisión de Ferrol. Hoy queremos analizar la situación en la que se encuentra parte de la ciudad de Ferrol a través de una mirada en profundidad a tres barrios importantes del municipio como son Canido, Ferrol Bello y Caranza. Queremos conocer en qué estado físico se encuentran estas zonas caracterizadas por ser lugares históricos en algunos casos y con un gran volumen de población en otros. Conocido el diagnóstico intentaremos destapar las causas que han llevado a ese estado que pueden diferir según los barrios de los que estemos hablando y cuáles también han sido los factores que han llevado a esa situación física. También tendremos tiempo para detenernos en proyectos y medidas llevadas a cabo por las diferentes administraciones. Sin ir más lejos veremos lo que está dando de sí el plan de barrios puesto en marcha por el gobierno de Ferrol a principios del año 2013. Pero también queremos conocer qué responsabilidad tienen el resto de administraciones públicas en el desarrollo de los tres barrios mencionados. Y ahí entran en juego instituciones como por ejemplo la Diputación de la Coruña, la Junta de Galicia, el Gobierno Central e incluso la Unión Europea que influye en la transformación de barrios como Ferrol Bello y Canido a través del programa Urban. Y bueno, no hay que olvidar el proyecto, proyectos y obras que permiten que los barrios en lugar de separarse unos de otros se unan y se conecten ya sea por calles que se abren o por actividades que se celebran en conjunto para potenciar la actividad económica en varias zonas de Ferrol. Pero el progreso y la vida de un barrio no solo dependen de las obras que se hagan, también depende de eventos que las diferentes asociaciones organicen en ellos. Un tema que trataremos hacia el final de este debate. Y ya sin más dilación presentamos a nuestras invitadas que hoy son tres mujeres, nos acompañan en la mesa la presidenta de la... la presidenta no, la expresidenta, perdón, y ahora vocal de la Asociación de Vecinos de Caranza, Pilar Rodríguez Mapi. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, también tenemos con nosotros, en este caso sí, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello, Maite Fernández. Buenas noches, Maite. Buenas noches. Y nos acompaña también la presidenta de la Asociación de Vecinos de Canido, Elia Rico. Elia, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, y hablando de invitados, ustedes ya saben que también se pueden considerar invitados. En la segunda parte del programa, sobre las 10 y cuarto, 10 y 20, después de una pequeña pausa, podrán llamar para hacer sus comentarios sobre los temas que trataremos hoy. Ese teléfono ya lo conocen. Es el 981 36 99 13. Sin duda una parte importante del programa porque sus aportaciones siempre enriquecen el debate. Bueno, y comentábamos al principio que queremos primero hacer un diagnóstico del estado físico de los barrios que hoy queremos tratar. Y el primero de los barrios del que vamos a hablar hoy es Caranza. Bueno, Mapi, físicamente, ¿cómo se encuentra Caranza ahora? Pues la verdad es que levantada porque estamos en obras, además, desde distintos ámbitos. Nos tocan las sombras municipales de la tercera fase del plan de barrios y están afectadas varias calles y aparcamientos. Y también la situación de los tanques de tormentas para la depuradora, que también nos toca de lleno. Llevamos tres tanques en el barrio y llevamos con obras desde principios del año pasado. Y además es que las obras de saneamiento y de los tanques de tormenta sí van muy lentas. Con respecto a las obras de asfaltado, bueno, lo que el tiempo permite, porque es que eran obras para tres o cuatro días, pero como yo vio, pues van un poco más lentas. Está levantada una de las calles neurálgicas del barrio, que es Armada Española, pero también tengo que decir que los vecinos estamos concienciados de que las obras hay que sufrirlas para después poder disfrutar de tener bien las calles. Era una demanda histórica de la asociación, la calle Armada Española no se asfalta desde hace 20 años. Se iba parcheando a medida que iban saliendo baches, pero bueno, estaba en bastantes malas condiciones. Y uno de los aparcamientos que también se asfaltó fue el que entra en el Parque Fontelonga y otro en la vecinal 3, en las Torres 1 y 2, que también son reivindicaciones históricas de la asociación, porque estaban en muy mal estado. Y bueno, pues ahora está todo coincidiendo, todo junto y estamos un poco, no sé, revolucionados. Pero en vista de cómo está el centro de Ferrol, yo creo que podemos decir que a Caranza estamos bien. Bueno, pues sin duda un primer diagnóstico bastante claro de cómo se encuentra Caranza. Y Ferrol Bello, Maite, ¿cómo está? Pues un poquitito mejor que hace tal, en alguna calle si se ve que algún vecino se ha animado a rehabilitar, pero seguimos con Carmen Cruz de Iras Cortada y con la casa apuntalada y temblando que con esos temporales que empiezan hoy, pues no pasa nada. Y del resto, pues más o menos igual. Bueno, la calle Cernos de Ferrol es principal, ¿no? Una de las calles principales del barrio. Sí, del interior del barrio, sí. Está cerrada primero por los derrumbes que hubiera, después porque cuando ya se arrollaron los derrumbes y ahí sí que hubo alguna pequeña actuación también dentro de esa calle, igual que en la paralela, que es la de Benito Viceto. Pero después fue la caída de la otra casa, bueno, que se venía abajo y sigue apuntalada y claro, cerrada. Entonces. Bueno, y Elia, en Canido, ¿cómo os encontráis ahora en este sentido? Si analizamos el esqueleto de Canido, la estructura. Pues en Canido estamos co esqueleto y cos colgaxos da pelvella. Canido ahora mismo está en obras, con obras do Plan Urban, que nos parece ben que se fagan. Además, hay que facelas xa porque o Plan Urban remata no 2015, entonces xa no quedaba más remedio que abordarlas o sea, o ahora o nunca. Entonces, tenemos todo a Rúa Alegre desde la Plaza de Canido hasta el Cruceiro toda levantada. Y bueno, pues ahora mismo chove, empezó a chover y hay problemas de acceso a los locales. Entonces, a zona más problemática quizás sea desde a Rúa Coruña hasta antes do Cruceiro, porque quedan unha rúa muy estreita y quedan os locais muy pechados. Hay unha problemática cos comercios, cos costelería, con algunos locais comerciais que teñen sensibles perdas por la falla de accesos. Porque, o sea, non hai aparcadoiros en Canido, fixéronse dous alternativos pero son moi pequenos e non chegan a nada. Entonces, os comerciantes, tanto de calquer tipo de comercio como hostelería, ten unhas perdas importantes. E despois está o Centro Cívico, que ese non molesta tanto porque está na Rúa Pérez Parallé, que é unha rúa de paso e non molesta o tráfico, que as obras van a borrimo. Pero, bueno, despois en Canido temos moito problema con casas bellas que están caendo, que supoño que serán de alguén ou do Concello. Pero ese alguén ou do Concello terá que responsabilizarse do estado desas casas que ahora, no mal tempo, van a empezar a dar problemas. Nosotros, normalmente, cando ven o vento e a chuvia, empezamos a chamar os veciños por telhas que se moven, por chimeneas que se moven. E, bueno, despois, que, bueno, que ademais están convertidas en esperpentos e son un refuxo, ás veces, de xente que incluso pode poñer a súa vida en risco e a dos demais. Porque, lógicamente, son casas que non están adaptadas nin para vivir. Se te metes nelas no inverno, lógicamente, tras que facer algún tipo de cantarte de alguna maneira e son bastante un perigo para iso. Entón, nos, despois, temos lugar casas importantes, como a Casa do Patín, que é do Concello, que é totalmente abandonada, que asilvas por encima. O Corral de Chapón, que é unha zona preciosa e emblemática e que está totalmente abandonada. Non sabemos se a casa que se derrubou últimamente fora unha cesión do Concello ou era unha casa que cederan ao Concello ou non, pero, bueno, que nos parece, está o chale de Canido, que é privado, a verdad, pero nos parece que tiña que haber unha negociacións cos propietarios para non abandonar un edificio de Ucha, que, ademais, é único en esta zona, escadra en outras moitas zonas. E nosotros parece que Canido é un barrio emblemático que non se está cuidando desde hai moito tempo, que os gobernos ninha administración están ponendo interés en rehabilitar os barrios dunha maneira seria para dar servicios aos veciños e as veciñas como corresponde. Entón, pois, bueno, sí que estamos contentos que se fagan as obras do Plan Urban e, ademais, non quedaba outro remedio que facelas ou renunciar a elas. Nosotros estamos deseando que se fagan. Agora mesmo, claro, o mal tempo tampouco non ajuda a continuar esas obras, pero sí que había que paliar un pouquinho, na medida do posible, que os accesos aos locais, que os escombros non estuveran nos xardins nin nas rúas e que aqueles locais que están máis fechados, habilitarles algúnas entradas, cando non estuveran as máquinas traballando, para que tiberan un acceso de clientela un pouco máis fluida. Sin dúda, ese é un aspecto que trataremos dentro de unos minutos, negocios que tamén teñen que sufrir as obras, pero, bueno, já tenemos ahora mesmo unha fotografía máis ou menos clara de como están estes tres barrios. Decía yo, importantes barrios históricamente, tamén importantes por súa extensión, como, por exemplo, en el caso de Calanza, por súa población tamén, unha dos máis poblados. E antes, Mapi, nos facías unha fotografía bastante clara, pero se vamos ás causas, eu imagino que hai varias, porque nos decías varios motivos antes, de por que está o barrio así. Bueno, o barrio, como te comentaba antes, unha das obras máis grandes que estamos sufriendo, é a obra de saneamiento. Pero é que se lo está sufriendo todo ferrol e todos os vertidos que hai a la ría, ou sea, hai que eliminarlos como sea. A xente pide a depuradora, e cando se sacou o tema adelante, que dixeron que había que colocar tanques de tormentas, Calanza nunca se opuso a eso, porque está claro que en algún sitio hai que ponerlos. A os vecinos se les informou moi ben de en que consistían, que eran os tanques de tormentas, como eran os edificios, e cuáles eran os plazos das obras. Si é verdad que afectou algún negocio, por exemplo, algún ginásio que está ubicado en el paseo marítimo, e hubo un tramo que por cuestiones técnicas de fenosa, e tal, pues estuvo moi retrasado allí en la rotonda del conservatorio, e estuvo meses cerrado, pero en general van avanzando. Para o importante que son as obras, eu creo que van avanzando bastante ben. Si é verdad que allí en el paseo marítimo non hai tantos negocios, como pode haber en Canido, en Ferrolbello, en la zona centro, para que se sientan afectados por as obras. Entón, en ese tema, nosotros non estamos tan afectados. E con o tema dos asfaltados das calles, eu teño que dicir que a empresa que está trabajando agora mesmo en Calanza é moi cuidadosa. Mira, se cortou a Armada Española un lunes, en ningún momento, é unha calle onde, ademais, hai varios locales de hostelería, e en ningún momento tuvieron problemas. O sea, fueron asfaltando e picando a calle por tramos para que sempre se pudiese circular, les pudiese servir mercancías a los negocios, hai unha panadería que incluso todos os días, varias veces, iban a hacer el reparto, e non houve ninguna queja. Tambén é verdad que a asociación se molestou en informar moitísimo, o domingo anterior estuvimos ponendo carteles por todos os portales para que a xente supiera cuánto duraban as obras, en que consistían, por onde se podían desviar, cuáles eran as alternativas de aparcamiento, e agora estamos esperando a que mejore o tempo, que creo que temos que esperar un pouco para o pintado, porque as obras já casi están acabando. E en cuanto ao tema de rehabilitación de edificios, tamén teño que dicir que o problema non é tan grave en Calanza como en Ferrolbello. Ademais, nosa non dependemos do plan urban, non somos casco histórico, non tenemos tantas condiciones como tínen ellos para rehabilitar, e ademais, si é verdad que tenemos ayudas de la xunta, subvenciones que salen por decreto, a las que ademais todos os vecinos se acogen todos os anos cando salen, a asociación las tramita gratuitamente, e arreglan os elementos comunes en os edificios gracias a estas subvenciones que aportan un 75% del presupuesto total. Bueno, sin dúde importantes esas ayudas para rehabilitar, e antes nos facía Maite unha fotografía realmente bastante gráfica, muy rápida de como estaba Ferrolbello, pero bueno, cuáles son tamén un poco las causas en este barrio histórico e de origen de Ferrol, de que ahora esté como está, nos hablabas de esa mejora, pero bueno, por qué está el barrio ahora mismo como está, Maite? Bueno, yo creo que ya le hemos hablado más veces, la culpa es de todos, de la administración que nunca, ninguna administración nunca hicieron nada por el barrio y los propios vecinos que tampoco se han preocupado de su propiedad, es decir, la culpa es de los dos. ¿Por qué se abandonó? No lo sé. Por especulación, mucha gente me dice es por especulación, el barrio sigue en manos privadas, en manos que estuvo siempre, no tenemos a ninguno de los dos grandes inversores, dueños de Medio Ferrol, en Ferrol Bello, no, entonces, hay gente que efectivamente tiene un solarcito que ya ha caído y tal, pero se cree que tiene allí un palacete y pide pues 250.000 euros por ejemplo, con lo cual es imposible comprar o rehabilitar porque si pagas 350.000 euros por ese solarcito y encima tienes que edificarlo, tienes que hacerlo nuevo y hacerlo nuevo dentro de del plan, claro, entonces, pues, la inversión es muy difícil porque también influye el plan de que acabas de hablar, ese plan recientemente aprobado que va para dar aprobado aún no está bueno, inicialmente hasta inicialmente ahora tiene que ir a patrimonio que es el que realmente tienen que aprobarlo entonces, pero el plan es más para los sitios los espacios públicos calles apertura de otras calles no para los edificios bueno, por lo tanto aquí estamos hablando de causas que tocan un poco a todos según la asociación de vecinos las responsabilidades que están repartidas bueno, y hablando del barrio de Canido Elia, antes hablabas de muchísimas circunstancias que se dan ahora en Canido con lo cual los motivos también son múltiples de cómo está el barrio de por qué está el barrio así ¿no? Sí, los motivos son múltiples las viviendas de Canido hubo unha bueno, hubo unha no sé como se chama pero bueno hubo un cambio esencial sobre todo en la rúa de Insua en la Pérez Parallé en la avenida Pérez Parallé ahí convertironse algunas casas e algunos solares convertironse en esa rúa quedaron solares que deben de ser de empresa construtora valeiros también que están a campo y después hay o sea a circunstancia de que Canido es un barrio muy antiguo y que las casas y los solares que están abandonados supoño que alguna administración es más culpable que los vecinos y las vecinas individualmente porque si hay un registro de solares si administración tiene obliga de que de gestionar una ciudad si administración que seixa debe de exigir o dono de ese solar o de esa casa pues que que teña unha responsabilidad sobre ela que no se pode ter un barrio de casas bellas abandonado porque eso leva consigo moitísimas cousas entonces hay zonas en Canido que son novas que hay edificios de pisos y esos pues bueno pues entre eles pues la zona de Pérez Parallé que hay unos bloques de viviendas que se fixeron que ainda están también sin entregar xa hay moito tempo pero bueno esa zona casi está deshabitada pero a zona máis habitada que desde a plaza de Canido hasta Cruzeiro después Alonso López de Estrela hasta cerca do parque e polo otro lado en Máximo Ramos a Tocha e San Diego pues bueno hay de todo pero na zona máis alta de Canido hay bastantes casas unifamiliares que están en estado pues bastante calamitoso yo penso que a mayor responsabilidad teñen a administración que xestiona si alguna casa os donos non queren facerse cargo dela habrá que exir xe unhas responsabilidades e as que seixen do Concello pues xa ten que o Concello o sea tomar a súa responsabilidade de dar exemplo porque o que non sirve é predicar desde o púlpito pero despois non facer nada que as súas propiedades entonces nosotros parecen a casa do Patín é unha casa que sería estupenda xa falamos moitas veces dela nela na asociación de veciños se apuñémolo en contacto o se apuñémonos en contacto con o Concello moitas veces para que miren por esta casa porque sería unha biblioteca ou un centro de reunión para xente nova estupendo e non se está fazendo nada por ela en Canido non hai ningún polideportivo para xente nova nin para xogar senón unha mini pista ali detrás en Moinho do Vento que non vale para botar unha pachanga nenos pequenos que son grandes e achocan entón se queremos que a xente nova teña iniciativas fane exercicio sacala de os videoxogos e de toda esta que ahora descriticamos tanto tamén teremos que dar unhas oportunidades para que fane outras cousas e entre todos pois eu penso que non é ás veces eu penso que non costa tanto dinheiro poñer andar e infraestructuras ademais todo o mundo entende a incomodidade das obras todo o mundo entende cando hai dificultades para facer algúnas cousas o xente non vive noutro terreno cos que nos gobernan xente vive na rúa e sabe perfectamente pero cubrir unha plaza con unhas colunas e un tallado e poñerle unhas canastas para que os nenos xoven non é tan costoso o que non se pode ter é un barrio como Canido sin ningún tipo de instalación deportiva ahora mismo van a facer o centro cívico pero nosotros tampouco nos deron moita información nos dan moita información sobre que vai elevar o centro cívico e bueno nosotros tamén informamos dos tramos de obra que nos facilitou un funcionario municipal cando antes de empezar as obras do Urban en Canido a asociación de veciños tamén andou por todos os locais do barrio ponendo dos planiños que nos traugueron para explicando cal era o desvío que se iban a facer polas obras cales eran os tramos en que se iban a facer as obras pero iso non se cumpliu o sea entonces claro nos información tamén damos pero claro cando a información aí na encima despues non se axusta a realidade pois o rebote é moito maior vamos a profundizar en unos minutos en obras concretas pero bueno vamos a ir por pasos porque já tenemos un pouco o diagnóstico de como está cada barrio tenemos tamén os motivos os posibles motivos que han llevado a ese estado e agora vamos por as solucións por lo menos as solucións que en principio han puesto encima de la mesa algunas administraciónes a máis cercana por exemplo o Concello de Ferro eu les comentaba al principio ese plan de barrios que se ha puesto en marcha en el año 2013 alrededor del mes de febrero se non recuerdo mal e já se está hablando además bueno se está vendo que aí já hai varias fases de ese plan de barrios al principio de este debate hablábamos ya de la tercera fase se non me equivoco e vamos un pouco a analizar esas solucións que a administración local el gobierno del Partido Popular en Ferro le ha puesto sobre la mesa Mapi antes me decías el plan de barrios en su tercera fase se non me equivoco si en Caranza estamos en la tercera fase las obras que se están haciendo la solicitud de esa tercera fase del plan de barrios desde la asociación de vecinos e bueno al principio yo tengo que decir que desde la asociación éramos un poco reticentes al plan de barrios porque la primera fase fue muy lenta los resultados fueron escasísimos había un montón de baches en el barrio e la promesa era que se iban a tapar todos e bueno depois de baches se hicieron socavones porque non se iban a tapar en la segunda fase nos hizo creer un poquito máis e en esta tercera fase la verdad é que já había compromisos os compromisos se cumplieron e se ampliaron e entón bueno estamos contentos con el plan de barrios quedan algunas cosillas por hacer que iremos informando a los vecinos cuando ya tengamos las adjudicaciones de las empresas y tal porque bueno yo siempre lo digo y aprovecho además este medio siempre que puedo para decirlo yo nunca vendo humo o sea siempre digo las cosas cuando ya son una realidad yo podría venir aquí y decir que en la tercera fase del plan de barrios es la última reunión nos reunimos con el alcalde con los concejales con la concejala de barrios con el concejal de obras y con todas las empresas y bueno y debatimos muchísimas cosas pero realmente encima de la mesa lo que hay son las obras que hay ahora mismo que hay en la actualidad y tres o cuatro cosillas más que están cerradas bueno cosillas no que son importantes que es un asfaltado en tejeras en otro en casas de bazán y bueno alguna cosa importante más pero que no quiero adelantar por si se queda en agua de borrajas ya entonces pero bueno vamos confiando un poquito más en el plan de barrios ¿y qué crees que fue lo que a lo mejor hizo que se acelerase ese plan? no sé si la presión vecinal o no sé si llamadas de atención o simplemente que el plan tenía su ritmo ¿no? yo creo que era algo pionero nunca hubo ningún gobierno yo llevo 16 años en la asociación de vecinos y yo nunca había visto bueno que ningún gobierno propusiese las intervenciones en los barrios o atendiese las demandas por fases y no hubo un plan de barrios con otros gobiernos sí había demandas continuamente de las asociaciones unas eran atendidas y otras no pero no había esas reuniones puntuales para ir evaluando lo que necesitaba el barrio pues no había esas visitas no había el concejal de barrios yo siempre lo digo a nosotros la concejal de barrios nos funciona aparte de que vive en el barrio bueno pues es una persona que siempre que llamamos está ahí se ven las obras in situ ¿sabes? cuando vamos a las reuniones después hacemos un recorrido es más en la última reunión que hicimos pues íbamos muy justos de tiempo que cuando digo muy justos fue hora y media pero el alcalde volvió a la semana siguiente porque nos quedaba la zona de tejeras por visitar y casas de bazán y bueno y se van concretando más las cosas entonces bueno pues eso yo creo que hay que darle una oportunidad espero que me toque la cuarta fase antes de que acabe esta legislatura y podamos acabar de tapar los baches que eso sí que es bueno un tema que yo creo que a todo el mundo le saca un poquito bueno pues de sus casillas el estar circulando por las aceras y tropezando en las baldosas o los coches metiendo las ruedas en los agujeros estos enormes que tenemos eso sí que hay que acabarlo ya una falta de mantenimiento diario sí que es verdad que la tienen todos los barrios no solo el de Caranza sino todo ferrol y eso se fue alargando durante los años y entonces lo que era un bache pequeñito pues se ha convertido en un bache enorme y cada vez cuesta más arreglarlo y cada vez es más difícil aplicar un presupuesto a una obra mayor no a una obra de más envergadura pero yo creo que un buen mantenimiento y en lo que afecta a Caranza que es un barrio relativamente pues joven que tiene pues eso 45 o 50 años lo que necesitamos es un mantenimiento yo lo he dicho muchas veces no estamos en épocas bollantes no podemos pedir grandes proyectos hemos tenido la suerte en Caranza de ir aumentando todos los servicios Caranza nació con nada y ahora tenemos de todo y no solo de todo para los de Caranza sino que muchas cosas que tienen los ferrolanos ahora están en Caranza conservatorio auditorio muchísimas cosas que no hay en otros barrios pues es más el otro día inaugurábamos el primer registro que hay descentralizado del ayuntamiento de Ferrol que también era una demanda histórica Caranza con su momento 25.000 personas ahora ya muchísimas menos pero que consideramos que debíamos de tener nuestro registro no teníamos que venir al centro de Ferrol para demandar algo y ahora inauguramos ese registro con la oficina de atención ciudadana yo creo que vamos avanzando y mucho además bueno y si se habla de avanzar el plan de barrios como ha sido recibido en Ferrol Bello Maite como que balance puedes hacer desde ese año 2013 que se ponía en marcha como como ha sido ese seguimiento por parte vuestra bueno pues a ver si se atendieron algunas de las reclamaciones nosotros la principal siempre fue el local seguimos sin local es cierto que ahora sí que está a punto de adjudicarse a una empresa pero nosotros seguimos igual es decir si avanzamos en cosas pero por ejemplo nosotros no tenemos baches en lo que es en las zonas de las calles porque lo que tenemos son adoquines y por ejemplo en San Francisco pues hay sitios donde está más deteriorado hundido un poco es una calle que habría que hacer nueva totalmente o Espartero que también está en bastantes malas condiciones con respecto al adoquín entonces en ese sentido no nosotros nosotros no hemos visto hay o sea el parque sí pero el parque lo tenemos a medias lo compartimos pero después se va a hacer la intervención de los jardines de Herrera pero a ver al plan aún le falta a nosotros pero claro no es lo mismo no se puede comparar un barrio con otros que no tiene nada que ver bueno y Elia en Cándido como como ha sentado el plan de barrios ha notado transformación en estos últimos dos años casi se la noto discorda nosotros da mi impresión que plan ferrol plan de barrios queda muy bonito en un papel hacer hacer una programación cuando yo supoño que desde desde o concello xa se sabe o que hay que hacer en cada barrio por lo menos cando te presentas a un goberno municipal o concellal responsable xa saben que hay que hacer en cada barrio normalmente claro fai un plan escribio debió de consensuar cas entidades do barrio ou cas entidades de participación cidadá se funciona non está en vigor a nosotros tuvemos unha primeira reunión que veu o concello presentar o plan de barrios foi unha nosotros non sabemos en que fase estamos tuvemos unha reunión as fases non sabemos e tamén trouxe unha maqueta do centro cívico que se fixaba unha foto con ela pareceme moi ben e bueno pedimos varias cousas entre unhas das máis importantes ou máis necesarias xa ahora con este tempo que temos é marquesinas para agardar o autobús pois nin eso ainda non temos marquesinas para que a xente poida esperar o autobús o xente o xente o xente non leva xente porque non non pode levar o xa co tempo que temos uns largos invernos como ventean canido e como chove e que non hai donde resgardarse para agardar o autobús pois a verdad o autobús non pode funcionar eu penso que o transporte público hai que mellorar moito darlle moita máis periodicidade e ser moito máis constantes nos seus recorridos facelo máis útil e por non haber non hai nin marquesinas a xente que agarda autobús ou agarda chovendo ou ten sorte non lle chove e non pedimos naquel principio que se veu ali por escrito moitas veces que se delimite un espacio para cans para mascotas refiérome en este caso puxeron os bancos dun campeiro que hai en Pérez para lle plantar unhas árbores en un campo bastante amplio pero que está dedicado a que a xente ven ali en coche incluso a traer os cas soltos por ali sin ningún tipo de responsabilidade non recoñen os excrementos os cas grandes e perigosos están sin bozal a xente que ten mascotas pequenas xa non se atreve a entrar nese espacio cando está xente con cas desa desa envergadura entón eu penso ademais temos unha zona casi delimitada entre o instituto de Canido e a Rua Navegantes que era moi fácil cerrar para habilitala para cans e que douse de facer e tampouco se fixo pediuse en Canido hai moita xente maior entón que sería convinte habilitar unhos días a semana un transporte para a residencia para que a xente maior sea o máis autónoma posible que é o que debemos de pretender que a xente que vive sola ou que non ten os fillos cerca ou que xa ten unha idade que mantenha a súa independencia o máis tempo posible porque ademais eso dálle esa autoestima e crealle moita máis agilidade e crealle moitas máis ganas de facer cousas tampouco se conseguiu os árbores que están pratados nas beiras rúas tanto en Moño do Vento como en Navegantes tamén nos dixemos moitas veces que non é púlpados que están ahora tampouco pero alguén ten que facerse responsable de que eses árbores non son axeitados para eses espacios se plantan árbores de gran envergadura nas beiras rúas levantan toda toda a beira rúa cubren os primeiros vivendas co que non desentra nin o sol nin a luz nas vivendas entón pensamos que hai que buscar unha maneira de sustituir eses árbores por outros máis axeitados para esas zonas a xente que camiña polas beiras rúas é moi fácil tropezar nos adoquins que están levantados e que non tes nafras de milag entón hai situaciones situaciones que dependen de varias administraciones algunas de ellas e se hablamos de administraciones tamén é otro capítulo así unha cosa en Alonso López que é unha obra do Urban que está rematada deixar un sitio para os contenedores hai cousas que me parece que é de sentido común cando se fan as obras están na tafona e como protestan unhos e protestan outros están cambiando de un lado para o outro o mesmo pasa en Santiago protestan a carnicería protestan o contenedor vai de un lado para o outro entón eu penso que non son cousas de dinheiro porque deixan un espacio para un contenedor planificación unha situación que nos vai levar a hablar de la planificación en unos momentos pero antes hablaba yo de administraciones porque bueno habíamos hablado del plan de barrios que depende de la administración local pero se hablamos de la influencia de administraciones en los barrios MAPI cuáles tienen que ver en este caso con caranza cuáles están más implicadas porque también la junta en parte nos dependemos muchísimo de la junta del departamento del instituto de vivienda y suelo quitando ahora tres de las vecinales ya todo está descalificado ya no somos vivienda de promoción pública cuando la junta bueno cuando el bloque llevó la junta decidió que había que descalificar caranza y entonces para que no pudiéramos acceder a las subvenciones además lo tengo que decir porque es que para nosotros era vital esas subvenciones a las que podíamos llegar y poder rehabilitar bueno decidieron descalificar todo caranza como pública y se quedaron solamente tres vecinales las 68 viviendas las 398 y tejeras con la calificación de pública entonces es así que siguen dependiendo de la junta directamente y el resto de las vecinales todas tienen viviendas alquiladas del IGUR entonces también aunque sea una pequeña medida dependemos de la junta y después cualquier tipo de trámite que tenemos que hacer nosotros también tenemos muchas zonas de paso que no se sabe si son municipales si son del IGUR que estamos gestionando continuamente con ellos este año se acabó una obra que solicitó la asociación de vecinos junto a la gestora de la vecinal 2 que fue la L10 la reparación de la fachada fueron 200.000 euros de inversión en una reparación de una obra que ya pensamos que no se iba a hacer porque era un compromiso adquirido desde hace 15 años pero bueno por un riesgo de desprendimiento pues la junta consideró que había que ejecutarla por vía de emergencia y se acabó hace unos meses y se repasaron todos los pilares de las viviendas rosas de las que están al lado del hospital y bueno poco a poco también se van haciendo cosas ahora se acaba de ceder una parcela que era de Ligus al ayuntamiento para hacer el aparcamiento del auditorio que nosotros estábamos reivindicando aparcamiento desde el primer día yo creo que ya desde que se puso la primera piedra para hacerlo decíamos donde están en los planos el aparcamiento sí, sí, sí lo dijimos siempre y nosotros fuimos los que dimos pues esa idea de que la parcela que estaba enfrente que era una parcela de la junta y que en principio iba a ser edificable pero que no veíamos trazas de que se hicieran edificios allí que era pues nos parecía buena idea que se cediese para aparcamiento no subterráneo pero a lo mejor en superficie con una primera planta ahora eso se está valorando a ver qué se va a hacer pero bueno la cesión ya está hecha y es muy importante para nosotros entonces bueno también tengo que decir que ahora mismo pues el ayuntamiento y la junta pues van hacia el mismo lado entonces es más fácil que trabajemos todos juntos bueno pues sin duda que influye también el color político en algunas situaciones como estas y en Ferrolbello también se dan varios cruces de administraciones ¿no Maite? diferentes actuaciones sí pero bueno no tanto lo único la obra de saneamiento después bueno está el plan urban también bueno el plan urban del ámbito europeo sí pero con el plan urban no hemos aún no se ha aceptado un parque el carro de canero no se hizo el paseo de la marina tampoco bueno también un poco lo paralizamos nosotros porque siempre dijimos que ya había que darle una alternativa al autobús número 4 que sube y baja por por esa calle entonces como aún no hubo no hay una planificación clara pues ¿y qué administraciones tienen más digamos poder o influencia en Ferrolbello en este caso? creo que la misma fundamentalmente sí bueno y en en Canido Elia son varias así por poner sí bueno pero nos a entidad que se pone en contato con nos non temos relación direta con ninguna otra entidad que nos echa o Consello o sea nos non temos capacidad de relacionarnos ninca xunta ninca diputación o sea será porque estamos no otro distrito pero nos non temos ninguna capacidad individual para relacionarnos directamente ca xunta ninca diputación nosotros o único que temos da xunta é unha subvención para as clases de informática e na excepción de veciños todo ademais o coordino o Consello que a mí me parece normal ademais o sea o Consello é a entidad que está aí máis cerca dos veciños e das veciñas e é que coordina a que dispuxo cando se facían en que plazo a que ten o proxeto do Urban as que o sea nosotros non temos ninguna relación individual e con independencia e con autonomía para relacionar unha xunta técnica de diputación e iso é a única relación que temos é co Consello e lo que a mí parece me normal é a administración que temos máis cerca é que coordina e e iso pois parece me normal nosotros temos o plan Urban que dicía Maite que se fixo que está bueno que se fixo na calle Máximo Ramos que se yes dixo varias veces que hai ahora mismo están facendo o mismo en Canido na Rúa Alegre as entradas dos garaxes están rematadas en ángulo reto en Arista Viva e para entradas dos garaxes pois é moi difícil e ademais na Rúa Alegre é bastante estreita esa zona pero nosotros naide nos deu permiso para dirigirnos directamente a Europa nin a ningún sitio nos dirigimos para decir oi se podedes as aristas que o paso aos garaxes rematade o sea rebaixade esas esquinas non deixeis a Arista Viva como deixasteis en Máximo Ramos e procurade adaptarvos un pouquinho as necesidades nosotros en Alonso López a comunicación que tivemos do Concello é que se mellorara o Plan Urban con servicios que non estaban incluídos entón quere decirse que o Plan Urban pode estar sometido a modificacións si se creen oportunas nosotros comentou noso Concello que o Concello este Concello este Goberno fixeron a inversión a mayores de Europa en Alonso López porque había servicios que non estaban contemplados no Urban Europeo pero non temos ningún tipo de trato ni casunta ni para a Diputación salvo a subvención que pedimos á Diputación por la clase de informática de ninguna otra Ahora vamos a hacer un descanso e hablaremos de obras e de planificación tamén porque hai que recordar que este Goberno prometió ser más estricto con los plazos de ejecución hacemos un pequeño descanso e en la segunda parte saben que ustedes pueden tamén intervenir les daremos ese teléfono el 981 36 99 13 para pues hablar de diferentes calles diferentes barrios como los que estamos hoy analizando hacemos una pausa breve y volvemos ahora y y y y ¡Gracias!